Tratando de empujar un montón de temas que se van a plantear en el Parlamento, ahora lo veremos un poco a entrar en Madrid. A todos los demás, a Antonio Carmona, amigo desde hace muchos años que viene en Madrid, y bienvenidos a todos. Yo, un poco como orden del día de la reunión, además de saludaros y daros la bienvenida, creo que Enrique quería hacer una palabra, puesto que es el primer acto que es en Bruselas, Enrique quería hacer un saludo, Enrique Guerrero, luego yo os comentaré un poquito la visión de las cámaras de la presidencia española.